Nos desayunamos el sábado con toda esta problemática de este incendio, así que bueno, por suerte ya hace un tiempo está funcionando este consejo desde la municipalidad y bueno, del cual nosotros somos miembros, así que bueno, rápidamente se hizo todo el protocolo, ¿no?, como se hace normalmente. Nosotros tenemos la sede que todavía no inauguramos, que es un container detrás del dispensario, así que pudimos concentrar ahí las donaciones, sobre todo lo que es alimentos, ropa, lo más rápido, ¿no?, que en esos momentos la gente colabora. Esto lo hicimos durante el sábado de la tarde y el domingo por la mañana y le fuimos alcanzando a las familias, bueno, y viendo un poco cómo era su situación y qué era lo que necesitaba. Así que, bueno, mucha gente fue directamente a la casa de ellos o donde sabían que estaban alojados, casa de familia y de amigos, así que lo que es ropa, ellos nos decían ayer como que están muy cubiertos, la red tiene muchísima ropa ordenada y clasificada en el container, también para ayudarles si les hiciera más falta. Así que lo que sí vamos a hacer mucho hincapié ahora es en pedir a la gente lo que necesitan más son utensilios de cocina, después van a necesitar dos camas matrimoniales, seis camas chicas porque necesitaban más, pero ya se consiguieron algunas. Esto va a ser cuando ellos puedan rearmar su casa, ¿no? Después, bueno, heladeras, cocina, lavarropas, mesas, sillas, algún placar, algún ropero. Esto sería, digamos, en un principio lo que más se necesitaría. Y después también esta mañana muy temprano abrimos la cuenta en The House a nombre de Red Solidaria Barrio La Genoveva, donde la gente pueda hacer sus donaciones para cuando esta gente empiece a reconstruir su casa. Ellos, bueno, la municipalidad de hoy a la mañana ya ahí junto con bomberos iba a limpiar el lugar y, bueno, ya empezar a pensar, ¿no?, en el proyecto de la reconstrucción de sus casas. Dicieron también que un show musical que estaba programado desde hace tiempo ya, pero se va a realizar en los próximos días, lo que se recaude allí sea también para estas familias. Sí, sí, rápidamente, el sábado, cuando nos enteramos de esta situación, la comisión decidió que todo lo recaudado que será en este show solidario, que es juntamente con la Asociación Italiana, y lo hacemos en el Bicentenario, el 9 de agosto, decidimos que, bueno, todo lo recaudado sea totalmente para esta familia. Así que, bueno, es bueno que la gente lo sepa, que puede comprar este bono a través de la gente de la red, de la Asociación Italiana, en Aldea Azul, en el negocio de Norma Corbalán, en el centro, tiene a disposición estos bonos, los puede comprar, y saber que esta ayuda le va a llegar, digamos, económica muy rápidamente, ¿no? Y, bueno, todo lo que sea también artículos de limpieza y mercadería, también está bueno que la gente lo pueda acercar, ¿no? Y, bueno, todo lo que sea también artículos de limpieza y mercadería,